Hola, soy Paula. Hola, soy Swati. Yo soy Camilo. Hola, soy Camilo. Y nosotros somos parte del equipo de Travolution Colombia. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos al cuarto encuentro nacional de turismo comunitario que se va a realizar en el Alto Bío Bío, en Chile, donde también estaremos presentes mostrando un poco de la experiencia de Bogotá, de la Bogotá Urbana y de la Bogotá Rural, con lo que hace Casa Iraka, que es la sede de Travolution Colombia. Así que nos veremos del 26 al 29 de marzo allá en Chile. Y pues un saludo para todos y todas. ¡Los invitamos!